Orgullosamente para ustedes, Radio Cultural, nuestras radices. A fines del mundo he viajado, a ver los paisajes que tiene que ofrecer, de todo lo bueno yo he probado, pero es al Caribe donde he de volver. Yo soy del Caribe, yo soy, aquí yo me quiero quedar, tierra de palmeras y sol. Mujeres hermosas sin pal. En playas extrañas me he encontrado, buscando el calor de mi sol tropical. Labios de rubí me han besado, pero en el Caribe es donde yo quiero amar. Yo soy del Caribe, yo soy, aquí yo me quiero quedar. Tierra de palmeras y sol, mujeres hermosas sin pal. Yo soy del Caribe, yo soy, aquí yo me quiero quedar. Tierra de palmeras y sol, mujeres hermosas sin pal. He visto exóticas bellezas, llenas de misterio y de sensualidad. Pero no hay mujeres más hermosas, como en el Caribe yo las veo pasar. Tierra de palmeras y sol, mujeres hermosas sin pal. ¡Si se! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!